hija de los actores Petronila Morales y Roque Núñez, tomó el nombre artístico de su padrino, el actor José Correa. Algunas fuentes fijan sus primeras actuaciones con 12 y 15 años de edad como Tonadillerae, intérprete de óperas italianas, unas en Barcelona y otras en su Málaga natal. La primera referencia en prensa aparece en una crónica del sábado 16 de junio de 1787 aparecida en el periódico cortesano El Correo actuando en el Coliseo de los Caños del Peral, en Madrid. Más tarde, en febrero y marzo de 1792, se la menciona junto a sus hermanas Laureana y Petronila. En 1788 también cantó en Barcelona. En 1794 se casó con el actor Manuel García Parra. En 1803, acompañada por su marido, viajó a Italia, donde fue discípula de Carlo Marinelli. Y al año siguiente el matrimonio viajó París. Hay constancia de representaciones teatrales en Brescia en 1804 con el nombre de Lorenza Correa. En 1805 cantó en el Teatro Regio de Turín con la ópera Sofonisba de Vincenzo Federici. En 1810 cantó de nuevo. A partir de 1811 Correa comenzó a cantar en la Escala de Milán. En 1813 en la ópera Tamerlano de Simone Maier. En el estreno mundial de la ópera y pretendente de Lucy de Giuseppe Mosca. El 14 de abril de 1811. Y también en la Palmira de Ernesto y Pietro Carlo Guglielmi. Estrenada el 18 de septiembre de 1813. Y dos meses después en Aurelio en Palmira de Joachino Rossini. Escrita para ella por el autor. Y estrenada el 26 de diciembre de 1813. Con ella en el papel de Zenobia. Asimismo se anota su participación en L'Edoe Duquesne de Simone Maier. El 7 de noviembre de 1814. Y Carina de Giuseppe F. Farinelli. El 13 de septiembre de 1816. Así como en en óperas de Pietro Carlo Guglielmi. Siempre en el escenario de la Escala de Milán. Precedida por su fama. En 1811 fue invitada al Teatro del Odeon de París. Pero no pudo repetir allí el mismo éxito de Italia. En 1818 regresó a España. El 25 de agosto de 1821. Estrenó en el Teatro del Príncipe de Madrid el Barbero de Sevilla de Rossini. Entre 1827 y 1830 dio conciertos en Génova. En 1831. De nuevo en España. Pidió una pensión para su jubilación al monarca español. La última noticia que se conserva de ella. Tuvo tres hermanas. Laureana, Petronila y Manuela María Isabel. Que también hicieron carrera en el teatro. De las que sobresalió Manuela Correa como cantante y actriz en los Coliseos Madrileños de la Cruz. El Príncipe y los Caños del Peral. A comienzos del siglo XIX. El Príncipe y los Caños del Peral. 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 El Príncipe y los Caños del Peral.